Saludos, saludos, saludos. ¿Qué tal mi gente? Saludos, Samuel Mata por aquí. Este, mi gente, voy a tratar de ser corto en este comentario, que hace mucho que yo no comento sobre cuestiones sociales. Pero tengo una preocupación. Ustedes preguntarán, ¿cuál? Me preocupa, señores, la importancia que le estamos dando a un guito por haber matado a un ser humano. No un nacional artiano, a un ser humano. Me preocupa que estamos premiando a un guito por haber matado a un ser humano. Un ser humano que pudo haber sido su hijo, su padre, su madre, un familiar suyo cercano. Para ponerlo así, porque mucha gente va a decir, ah, que fue un artiano. Es un ser humano. Señores, yo estoy viendo que ahora un guito, después de haber salido de la cárcel, le están haciendo una fiesta por haber matado a un ser humano. Ahora, señores, un guito va a cobrar medio millón de pesos por fiesta, por haber matado a un ser humano. Porque le estamos dando la importancia. Porque estamos diciendo que un guito ya quería mover a un guito en la calle. Ya quería mover a un guito cantando. Esa es la única preocupación. Esa es la única mente que le estamos dando, que queremos ver a un guito. Estamos valorando a un guito. Porque un guito estuvo preso después de haber matado a un ser humano. Le estamos dando importancia a un guito después de un guito haber estado preso por haber matado a un ser humano. Se están dando cuenta. Vamos a analizar y a calcular sin odio. Vamos a analizarlo. Calculenlo, señores. Un guito va a cobrar medio millón de pesos después de haber estado preso por haber matado a un ser humano. La tarifa le aumentó por eso. ¿Qué mensaje le estamos dando a la sociedad y a los jóvenes que vienen ahora? Le aumentó la tarifa por haber matado a un ser humano y por haber estado preso. O sea, si un guito mata a otro ser humano más, va a costar un millón de pesos. Se están dando cuenta que a un guito le va a ir mejor después de haber matado a un ser humano y después de haber estado preso. Que cuando antes estaba suelto y hacía su loquera. Calcúlelo. Es el metamensaje que le estamos dando. Se va a ser rico, se va a ser millonario. Va a estar mejor por haber matado a un ser humano y por haber estado preso. Se la dejo de tarea.